¿Cómo qué le gusta comer? Bueno, la comida mexicana en general es extraordinaria. Es distinta en todas las regiones porque son muchas culturas. México es un país con mucha cultura. Este país se fundó hace 10.000 años. Tenemos una muy buena comida, porque la comida tiene que ver con la cultura.